La mayor parte de su vida la pasa a Gabriel Barceló en La Habana, su ciudad natal, donde también fallece un día como hoy. Expulsado de la Universidad Capitalina por su oposición al tirano Machado, continúa en sus actividades revolucionarias y es uno de los fundadores del ala izquierda estudiantil junto a Raúl Roa y Pablo de la Torriente Brau, con quienes comparte el presidio modelo a donde los envía el sátrapa. Militante comunista, aunque sentenciado a muerte por la tuberculosis, no cejó en su lucha por una Cuba mejor. Pianista consumado, aunque dominó tres instrumentos y director de orquesta, Jorge Ankerman fallece este día en su ciudad natal. Considerado el más fecundo compositor de la isla, incursionó con éxito en boleros, rumbas, claves, pregones, criollas, guajiras, danzones y danzas, es el autor de una de las obras más exitosas de la historia del teatro musical cubano, La Isla de las Cotorras, estrenada en el Alhambra, en 1923. En esta fecha, la administración Kennedy promulga una legislación que establece el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, con el fin de doblegar a su pueblo y su revolución. Hoy día, recrudecida con leyes extraterritoriales como la Hells-Burton, esta política genocida se mantiene como prioridad de los gobiernos estadounidenses.